El secretario también habló sobre el homicidio de Ernesto Méndez, director del periódico local Tu Voz, ocurrido el martes en San Luis de la Paz, Guanajuato. Mejía aseguró que el crimen podría estar relacionado con la concesión que recibió Ernesto por parte del gobierno municipal para organizar la feria regional, lo que el periodista había informado apenas el 14 de julio. Al señor empresario me gustaría saber la experiencia que hay en este tipo de eventos para realizar esta feria 2022. Puedes preguntarme exactamente lo que tú quieras saber de la feria. Somos un colectivo, siempre hay una feria, nunca se hace solo. Una feria es un mundo. El elenco es una parte importante, pero lo más difícil es poder organizarla toda. Yo comencé desde abriendo la puerta en las ferias, desde enfriar la cerveza, desde pasar al elenco. También soy músico, también soy periodista. El periodista número 13 asesinado en lo que va del año Ernesto es velado en San José de Iturbide, en Guanajuato, donde era originario. Ahí su madre, la señora Consuelo, exigió lo que exige todo, lo que exigimos todos, justicia, y atribuyó el crimen a esta concesión, a que recientemente había ganado esta concesión, de la que hablaba el propio compañero hace unas semanas. Su único delito era trabajar, trabajar y trabajar. Él aquí vivió toda su vida, él con nadie se peleaba, él no tomaba, él no fumaba, él a nadie ofendía. Él disfrutaba su trabajo. Su local, ahí donde él fue, él hubo 27, él no tenía años con ese local. Que él, antes de todo, él fue ese binadista y aprendió a tocar la guitarra. Él dijo que esto que puso fue sobre la concesión de la vida.